la bienvenida la idea es el 3 minutos 4 como para que se puedan conectar los que estaban rezagados se sirvieron un café así que vamos a arrancar porque hay mucho para ver en poco tiempo la idea un poco es contarles de qué va a tratar hoy el webinar este voy a usar una presentación un par de diapositivas como para aclarar esto el inicio y después vamos a ir directamente a la práctica si les pido que por un tema de dinámica dejemos pueden ir haciendo las preguntas mientras surjan las dudas o la consulta que quieran hacer que va a quedar registrado en el chat y al final de la del webinar vamos a ir aclarando las preguntas que surjan así así no hay interrupciones y podemos acotar el tiempo que tenemos para para ver todos los temas que tenemos que ver si también un segundito que ya comparto de vuelta bueno les adelanto algo voy a compartir toda mi pantalla completa no se asusten por las aplicaciones que tengo abiertas y demás este así que la idea es que que podamos verlo en cuentas reales y van a vamos a probarlo tanto en una cuenta real mía corporativa como las que puedan seguramente tener ustedes y una cuenta gmail común que tengo abierta desde el 2004 que fue cuando empezó gmail para que vean que funciona de la misma forma y obviamente van a ver mis correos constantemente así que bueno también les va a quedar mi correo de contacto por si quieren hacer alguna consulta este va a quedar grabada la sesión así que seguramente luego se suba al sitio de plan y seguramente también les vaya a una notificación avisándoles que va a estar disponible la grabación paso a compartir la pantalla así bueno les cuento un poco cómo hacer cronograma si voy directo a esto así no no perdemos más tiempo la idea es que veamos en principio un concepto general de colaboración con algunas aclaraciones que tienen que ver con la plataforma de google workspace luego ver cómo podemos aumentar la productividad personal que es un poco en lo que vamos a estar enfocados en en este webinar con algunas herramientas que me parecen las más interesantes y son algunas de las que más utilizan seguramente tal vez algunos conozcan algunas de las herramientas que vamos a ver y algunas otras estaremos profundizando un poquitito más si alguna cosa más si el tiempo da vamos a vamos a estar dándole como un extra si a alguna aplicación o algún sobre todo algún componente nuevo que tiene la aplicación hoy en día y que surgió en el último tiempo la idea es como puse ahí en el punto 4 no olvidarnos de la seguridad voy a hablar en forma específica de dos funcionalidades que tiene la plataforma que lo tiene desde un inicio pero que la mayoría de las veces los usuarios no conocemos así que está bueno aclararlo más hoy en día con con todas las cuestiones de seguridad informática que existen y problemas de ciberseguridad la idea es que después que terminemos esos ahí sí vamos a hacer un resumen de lo que vimos y vamos a un perdón y vamos a tratar de responder las preguntas que ustedes que vayan surgiendo a lo largo del web y hay una sorpresa final les voy a pedir que por favor se queden hasta el final la idea es que puedan participar de un sorteo que vamos a hacer pero bueno eso lo dejo para el final así podemos estar atentos a todo lo que vamos a ver si vamos directo a la práctica así que no voy a perder mucho más con la diapositiva después volveremos en algún momento perdón ustedes ahora están viendo directamente un correo corporativo si y la idea es un poco ver cómo podemos centralizar el correo y automatizar algunas funciones antes de ir directamente a estas funciones que son de configuración y de cómo podemos nosotros optimizar el correo yo quería aclarar algo con respecto a lo que tiene que ver con la colaboración y el uso de la pantalla en todas las aplicaciones de la suite ustedes van a notar que nosotros no contamos con un único lugar un único icono en donde podemos disparar una videoconferencia un chat o usar alguna de las herramientas con las que cuenta la plataforma sino que es de diferentes sitios de diferentes aplicaciones podemos acceder a muchas de estas herramientas que se usan de manera cotidiana como puede ser el mit como puede ser el chat a un compañero de trabajo o alguien externo o como puede ser directamente acceder al calendario si este es un concepto que google tiene desde que se empezó a utilizar la suite y que nos simplifica un poco la idea al tener todo en una única pantalla y no tener que estar intercambiando entre una pantalla o entre diferentes aplicaciones es algo que fue mejorándose y profundizándose en el último año con la incorporación de la barra lateral que ustedes ven acá al costado si todo derecho de la pantalla que estaba únicamente en el correo y que ahora también está incluida ya hace unos meses en el google docs en sheets en la planilla de cálculo en las presentaciones con lo cual se vuelve como un icono más de cualquiera de las herramientas de google si por lo menos de las principales y ya que hablamos de las principales voy a hacer por qué en ingreso por el correo si en la práctica la mayoría de los usuarios todavía es la herramienta que más tiempo utiliza que es el correo si luego del correo sobre todo cuando se hace una implementación en donde uno migra a la plataforma de google workspace o pasa de una cuenta de gmail gratuita una cuenta paga de google suele también ser la que más se utiliza y en segundo lugar suele ser el calendar con lo cual muchas de las funcionalidades que vamos a ver en los próximos minutos tienen que ver con la integración la automatización de estas dos herramientas en principio ustedes tienen la posibilidad de ver todos los correos en una pantalla principal y como ustedes están viendo en este correo en particular yo tengo otras solapas donde se preclasifican los correos esta preclasificación es una preclasificación que hace la inteligencia artificial utiliza la plataforma de google que si bien hoy está de auge y muy de moda el uso desde hace ya un poco más de un año el uso de del concepto de inteligencia artificial la realidad es que google utiliza hace años si no directamente de forma que el usuario pueda modificar alguna acción pero si para beneficio nuestro de manera automatizada como por ejemplo la preclasificación de los correos electrónicos esta preclasificación se puede obviamente desactivar y activarlo o cambiar el formato de visualización dependiendo de lo que nosotros querramos utilizar yo les voy a mostrar de dónde se configura y qué opciones tenemos de configuración de esa previsualización del correo tengo dos formas de acceder una es la forma rápida si arriba a la derecha al lado del panel de aplicaciones existe la ruedita en donde yo tengo acceso a ciertos atajos de configuración en donde me permite por ejemplo los tipos de visualización del correo de manera muy rápida acceder o como me gusta también las capacitaciones mostrar y directamente a la aplicación de configuración que es donde está toda la configuración que atañe al correo en esta pantalla que yo acabo de acceder que es la configuración del correo personal más allá de que en esta cuenta yo soy el administrador tengo acceso a todo lo que tiene que ver con la configuración general y algunos otros ítems que yo iré mencionando en principio en el ítem general no tengo la posibilidad de cambiar la visualización del correo para eso tengo que ir a la etiqueta o a la solapa de recibidos en la solapa recibidos ustedes verán que viene en forma predeterminada y están tildadas las solapas que vimos en la pantalla principal hace unos minutos es donde los correos se separan o se clasifican en principal promociones social notificaciones en este caso yo tengo desactivado foros pero podría activar cómo hace esta clasificación google lo hace a través de una de sus herramientas de inteligencia artificial un motor de inteligencia artificial que utiliza de machine learning de aprendizaje automático que son los para ellos a tensor flow lo usan un montón de aspectos google pero bueno en este caso está diseñado de manera automática y reconoce en función de palabras que tiene el correo incorporadas incluso también desde qué origen viene y puede clasificarlo aquellos que son de descuentos promociones y demás en la solapa promociones social todo lo que tiene con redes sociales facebook linkedin twitter instagram etcétera notificaciones a mí de todos es el más interesante voy a dejar para el final y foros si en este caso yo participo de algunos foros si eso una de las herramientas antiguas de la internet que volvió a estar en auge es muy parecido a un grupo de whatsapp un grupo de telegram nada más que enfocado en un en un tema particular y en donde por lo general los usuarios que participan del foro no tienen interacción salvo que les dé permiso aquel que lo que audite ese foro si es una herramienta muy práctica cada vez está siendo más utilizada nuevamente notificación lo dejé para el final me parecen porque me parece el más interesante y es el que permite por ejemplo que a ustedes cuando les llega una notificación de una transacción que hacen bancaria de alguna aplicación a billetera digital esa notificación esa esa confirmación llega es clasificada dentro de notificaciones si ustedes hacen una consulta en algún sitio web en donde registraron su correo cuando les respondan a esa consulta les va a llegar a notificaciones si tienen algún sistema automático en donde registraron su correo para que les avise si se dispara una alarma si quieren saber si se activó una cámara o un sistema de incendios por ejemplo el sistema reconoce que es de un sistema que no es de una persona y automáticamente se clasifica en notificación entonces es muy útil porque yo puedo saber sin necesidad que esté entrando al cuerpo principal del correo si recibí una notificación por ejemplo de un disparo una alarma o de una transferencia o de una consulta una transferencia bancaria que yo hice yo puedo cambiar esta visualización cómo puedo hacer eso directamente ir al tipo de recibidos y ahí puedo elegir cambiarlo directamente que no restrictan las solapas y elegir un formato en donde vea los importantes y todos los demás si los destacados con estrella primero ahora lo vamos a ver prioritarios o múltiples bandejas recibidos que es una opción que me permite administrar ya en forma muy detallada qué visualización quiero tener yo en mi bandeja de entrada en este caso en particular yo por ejemplo seleccioné ya había jugado con esto antes me permite ver en la primera sección que vamos a ver todos aquellos que estén destacados destacados son todos los correos que yo marco con una estrella si en la segunda sección van a ser todos los que vienen desde mi otra cuenta de correo de fracarro arroba gmail yo los tengo marcados como propios y yo me mando un correo de esa cuenta esta cuenta voy a ver obviamente en esa sección y por último dejo una podría seguir no va hasta la sección 5 puedo completar pero yo dejé la tercera sección en donde utilizo un conector que se llama arron estos son todos los conectores en google son en inglés en donde me permite unir dos palabras entonces lo que me va a hacer la en este caso la herramienta es todos los correos que tengan la palabra en vídeo y propuesta en un lapso de 10 palabras o 20 palabras entre una y la otra de separación me los va a clasificar en esa sección tercera todos los demás correos van a estar en el cuarto lugar y vamos a activarlo para que ustedes vean cómo se venía si yo guardo los cambios automáticamente una vez que guardo los cambios aparecen estas tres visiones que acabo de configurar si y es otra forma de ver el correo entonces yo puedo tranquilamente desplazarlos o ampliarlos y puedo específicamente ver aquellos que están destacados como es en este caso con las estrellas y ahora después vamos a hablar en particular de las estrellas los propios los que son enviados de mi otra cuenta de correo si podría hacerlo con cualquier cuenta de cualquier usuario los que dicen la palabra propuesta y enviados en este caso tengo un solo correo entonces bueno me lo muestra y después obviamente tengo todos los demás desde correos que sean de publicidad acá acuérdense que no tengo la clasificación de las solapas que yo tenía antes pero bueno es otra forma de visualizar el correo no hay una regla general para esto la realidad que esto es sentarse empezar a ver un poco cómo se puede configurar y adaptarlo al uso que ustedes le dan pero realmente puede ser muy práctico en algunos casos ver correos de una manera destacada por sobre otros más allá de que después en cada uno de estos cuerpos de correos yo puedo clasificar o visualizar de alguna manera el correo para darle mayor prioridad en la lectura o directamente en la abertura del correo para poder analizar lo que me enviaron ustedes ya están viendo en mi correo, este correo de demo, que yo tengo visualizadores que son no solo las estrellas sino también lo que llamamos o se llaman Google etiquetas estas etiquetas me permiten a mí en forma muy rápida reconocer un correo de qué tema estoy hablando, de quién viene el correo e incluso desde hace un tiempo a esta parte, creo que fue antes de la pandemia que lo agregaron puedo ver una mini previsualización de si el correo tiene un adjunto como es en estos casos yo supongamos que quiero volver a la visión que tenía hace unos minutos simplemente me voy a la rueda de configuración voy a ver toda la configuración o puedo directamente ir a la parte de abajo de configuración rápida y simplemente elegir nuevamente el personalizado una vez que lo termine de descargar me va a cambiar obviamente la visualización a como la tenía antes y ahí volvemos al formato anterior siempre digo lo mismo en las capacitaciones no les conté pero bueno, aprovecho el momento yo brindo capacitaciones para Iplan desde hace 14 años que trabajó con Full Workspace y la verdad es que muchas de estas herramientas uno las empieza a usar por un tema laboral y no tiene los tiempos necesarios como para configurarla a su forma de trabajo recomiendo ampliamente que le dediquen unos minutos todos los días a configurar, a ver cuáles son estas herramientas que nunca pudieron ver o que nunca tuvieron tiempo porque realmente pueden ayudarlos un montón a optimizar el trabajo y automatizar algunas tareas como vamos a ver en unos minutos que obviamente les va a rendir en no tener que estar todo el tiempo pendiente o mirando correos que a veces ni siquiera tendrían que leerlos acá voy a aprovechar para meter otro concepto que es por qué hacemos esto de usar visualizadores que en este caso tenemos la estrella ustedes acá están viendo que aparece otro ícono que en algunos casos está en amarillo y en otros transparentes que es otro visualizador pero también tenemos las etiquetas porque bueno, está comprobado no quiero aburrir con estadísticas pero Google tiene comprobado que uno ahorra un montón de tiempo a lo largo del año si con el uso de estas herramientas yo optimizo la lectura de los correos en un caso muy particular yo en este caso, por ejemplo no necesitaría leer estos correos porque sé de quién viene y sé que son simplemente de una cadena de un foro entonces, salvo que por algún motivo necesite entrar al foro y bueno, ahí entraré y lo leeré pero eso simplemente lo pongo como leído si lo puedo marcar como no leído como leído o lo puedo archivar que es una forma de sacarlo del cuerpo principal del correo insisto con esto ustedes acá están viendo tal vez algo que puede llegar a parecer desordenado para el uso que le dan al correo a ustedes no hay una regla general si bien hay buenas prácticas de uso del correo y demás la realidad es que después cada uno tiene que adaptar la herramienta como mejor le parezca y sea más cómodo en el día a día la idea del webinar es un poco que ustedes aprendan algunos tips que puedan usar a diario y les facilite esta actividad bueno vamos a ver puntualmente el de la estrella que habíamos mencionado antes ustedes tienen la posibilidad de marcar un correo haciendo clic en la estrella en mi caso si yo sigo marcando van a ver que esa estrella va cambiando de color e incluso en algunos casos hasta puede cambiar de símbolo como es en este caso son todos los símbolos disponibles que tenemos para marcar o etiquetar no sería etiquetar sería marcar un correo son muy útiles si yo de antemano defino para qué voy a usar la estrella amarilla para qué voy a usar la estrella roja para qué voy a usar el green check que es el cuadradito verde con el chequeo porque después me permite hacer búsquedas específicas con esos objetos cómo hago puede pasar que en algunos casos ustedes no tengan habilitados estos objetos o puede ser que no tengan todos los que yo acabo de mostrar yo voy cambiando haciendo clic cada vez que hago clic esos objetos van cambiando y paro obviamente en el que lo quiero marcar o si no lo quiero marcar lo paro en la estrella vacía cómo hago si quiero habilitar todas estas estrellas de nuevo me voy a la ruedita de configuración voy a ver toda la configuración en toda la configuración ahí sí me quedo en la solapa general voy bajando voy bajando y van a encontrarse en donde dice estrellas con todos los iconos si yo quiero usar solo la estrella amarilla habilito solo la estrella amarilla si quiero utilizar las primeras cuatro estrellas utilizo la segunda opción y si quiero usar todos los símbolos utilizo todos los símbolos ahora puedo cambiar estos símbolos no los puedo cambiar ni agregar por lo menos por ahora sí puedo aprovecharme del nombre que ya tienen definidos está en inglés pero van a ver que es muy simple obviamente estrella amarilla yellow start si me paro en la roja será red start si no pueden venir acá y chequearlo y si no si se paran un segundo dentro del cuerpo del correo les va a aparecer la etiqueta de cuál es el nombre ahora bien una vez que esto ya lo tenemos configurado obviamente tengo que ir abajo de todo y guardar los cambios en mi caso ya están guardados vuelvo al correo y ahí en el correo me permite empezar a jugar con marcar estos vamos a marcar si lo marco entonces supongamos que el tiempo pasa o lo archivo si yo cuando archivo el correo no lo estoy eliminando simplemente lo saco de la pantalla principal del inbox y mando el correo a una solapa que está al costado izquierdo que se llama todos todo lo que yo archivo va a parar ahí entonces si yo tenía que buscarlo como ahí hay muchos más correos de los que estoy visualizando ahora tal vez se me complicaría un poco más si es que es un correo de hace un tiempo atrás en donde tendría que estar navegando en el día acordarme que me lo envíe de más si yo no me acuerdo de eso justamente ahí es donde viene la utilización de la búsqueda interna dentro del cuerpo del correo para eso podemos usar un conector que es el hash que tiene en inglés dos puntos y ahí ponemos el nombre de la marca visual que le hicimos en este caso es van viendo que es autocompleta así que no es necesario aprenderse todo y ahí me va a traer todos los correos que yo he marcado en algún momento con el green check el destacado green check esto no lo saca de donde está el correo puede ser que esté marcado como leído puede ser que esté en todos puede ser que esté en alguna etiqueta simplemente lo que hace es traer una nueva visualización de algo que yo estoy buscando y que me permite hacer una búsqueda mucho más rápida obviamente si yo durante un tiempo uso el green check para un determinado tipo de correo pasan los meses no lo utilizo y lo empiezo a utilizar para otra cosa me tengo que acordar que no tengo forma de marcar o recordar de alguna manera para que sirve esto por lo general cuando los usuarios me ha pasado a mi también cuando damos de alta todas las opciones empezamos a utilizar todas estas opciones en la práctica después uno utiliza cuatro o cinco no más pero bueno pueden animarse los animo a que utilicen todos es muy práctico o por lo menos a mi me ha resultado muy práctico en estos años es muy rápido identificar a mi me llega mucha información estoy suscripto a muchos correos de información técnica y la verdad que hoy es imposible estar actualizado constantemente leyendo todo entonces me permite cuando recibo uno de esos correos marcarlos con uno de estas estrellas especiales que yo en este caso lo hago con el Blue Info entonces en el caso que tenga que ver alguna información actualizada simplemente lo que hago es hacer una búsqueda de ese visualizador y me trae todo aquello que yo haya previamente marcado con el Blue Info yo les hablé hace unos minutitos de lo que serían las etiquetas me imagino que la mayoría debe estar acostumbrado yo quiero llevarlo un paso más que es la automatización de la etiqueta la etiqueta ustedes van a ver que el costado izquierdo de la pantalla yo tengo varias creadas pero si quisiera crear más simplemente me voy arriba de todo y tengo la posibilidad de crear una etiqueta nueva yo puedo crear vamos a crear una etiqueta nueva vamos a poner webinar puedo crearla en el cuerpo principal o puedo anidarla dentro de otra etiqueta que ya tengo creada como por ejemplo capacitaciones esa etiqueta es creada si yo me paro acá en capacitaciones y amplio las opciones que yo tengo disponibles tendría que aparecerme las de etiquetas webinar acá está en principio le asigna un color ese color yo lo puedo cambiar dentro de todos los colores que tiene que son pie minimalistas de google o puedo elegir un color propio si en este caso voy a dar uno que sería más fuerte vamos a agregar este y liste me queda ese color asignado ¿por qué es importante el tema del color? ¿por qué hacemos hincapié en el tema del color? ustedes van a ver que a lo largo o vieron en el uso de la plataforma que google hace mucho o resuelve mucho desde lo visual ¿si? y el color nos ayuda a identificar un correo en forma muy rápida yo voy a pasarme rápidamente a mi correo gmail personal que tiene más actividad y constante para que vean como yo rápidamente puedo encontrar un correo sin siquiera leerlo ¿si? pase un segundo el correo esta es otra cuenta de correo ¿si? bueno yo pasé rápido creo que ninguno de haber podido leer ni siquiera de quiénes son los correos pero identifiqué rápidamente un correo sin leer que sé de quién es porque vi el color que es de mi contadora ¿si? nunca los leo pobre después se enoja pero bueno es una forma rápida de identificarlo sin siquiera tener que buscarlo entonces es muy útil y muy práctico obviamente si ustedes aplican etiquetas a todos los correos que le ingresan tal vez se dificulta un poco más localizarlo pero en realidad usarlo en forma muy específica realmente es muy útil al momento de tener que encontrar un correo que es algo que ustedes están buscando ¿si? no solo eso sino que el correo además de estar etiquetado con el nombre que yo definí y el color me permite automatizar algunas acciones que es lo que les quería mostrar entonces ya sabemos crear la etiqueta vamos a ver cómo automatizamos tanto la posición de la etiqueta sobre el correo que ingresó y la automatización de alguna acción adicional ¿si? para eso se utilizan los filtros los filtros yo tengo dos formas de configurarlos voy a ir al correo principal volvemos a recibidos estoy en el cuerpo del correo principal yo puedo activar desde la búsqueda del correo si yo me paro en la búsqueda y hago una búsqueda avanzada con el panel que es parecido a un ecualizador que existe a la derecha ¿si? me abre me despliega esta ventana yo puedo acá crear un filtro una vez que pongo algún parámetro de búsqueda como por ejemplo de quién es el correo que quiero crear un filtro yo lo voy a hacer con un correo personal ahí se me habilita la opción de crear filtro y ahí puedo o buscar un mail que venga de mi otra cuenta de defracar arroba gmail.com o crear simplemente un filtro si yo le doy crear un filtro me va a habilitar todas las opciones de creación de un filtro esa es una opción la otra opción es entrar a la rueda de configuración y en la rueda de configuración en una de las solapas ustedes van a ver la palabra filtro y aparece la misma pantalla que ustedes están viendo en este momento qué hago yo ahora yo elegí desde dónde viene el correo o sea todos los correos que vengan de defracar arroba gmail.com quiero marcarlos con una etiqueta para eso aplico la etiqueta busco la etiqueta que quiero aplicar si cualquiera yo tengo varias creadas pero podría usar cualquiera si no la tengo puedo crear una etiqueta nueva yo tendría que tener la de webinar que también está por acá ahí marcamos como webinar y acá es donde yo puedo automatizar alguna acción si yo por ejemplo quiero que no me aparezca en el cuerpo principal del correo en lo que sería el inbox y quiero directamente guardarlo lo que hago es omitir recibidos y archivar eso hace que vaya directamente a la etiqueta lo que tal vez en otras plataformas se conoce con el nombre de carpeta y va directamente a esa etiqueta que nosotros creamos ¿qué va a pasar? ese mail no lo vamos a ver en el inbox sino que para verlo voy a tener que entrar a la etiqueta que se llama web a medida que esa etiqueta empieza a recibir correos ustedes van a ver un número que aparece al costado que son los correos no leídos ¿puedo hacer otras acciones? sí, yo puedo marcar todas las que me permita el filtro van a ver que algunas no me lo dejan porque serían contradictorios como es eliminar pero por ejemplo podría ser que el correo que llega con este de este usuario y me lo etiqueta de esta forma se reenvíe a otro correo estoy automatizando un correo es más podría agregar envíe una respuesta automática desde una plantilla que es algo que vamos a ver unos minutos de esa manera yo no solo estoy marcando el correo sino que además estoy respondiendo de manera automática a un correo específico que yo seleccioné que ni siquiera seleccioné sino que lo tengo programado de esa manera esto ahorra muchísimo el tiempo uno cuando empieza a jugar con esto puede hacer que incluso tenga plantillas diferentes para cada usuario o para cada tipo de filtro que yo tengo configurado tengo otras opciones yo recomiendo siempre después dedicar unos minutos para configurar y jugar con estas opciones pero hay una opción en particular de todas estas que es la última que es también aplicar el filtro a conversaciones que coincidan con los criterios que están acá arriba en este caso no menciona ninguna conversación que se refiere a conversaciones correos que están previos en el cuerpo de mi cuenta si yo tuviera más correos que coinciden con esta opción me aparecerían acá la cantidad de conversaciones lo llaman conversaciones y no correos porque ustedes habrán notado que en Google cuando se habla de un tema en particular esos correos tienden a agruparse en una única conversación es una funcional que se puede desactivar por si a alguno le molesta pero puede ser muy útil al momento de buscar un correo bueno en el caso que tengan correos anteriores ustedes podrían aplicar este filtro y también trabajaría sobre los correos que ya recibieron no solo sobre los nuevos ¿sí? en este caso no tengo ninguno porque es una cuenta que yo la tengo aplicada un montón de filtros entonces no detecta ninguna conversación sin este filtro bueno con eso podemos automatizar dijimos el tema de la etiqueta vayamos ahora a otra función que me parece muy interesante al momento de automatizar que tiene que ver con el correo yo voy a elegir un correo en un segundo que tenga alguna información particular yo voy a elegir este este es un presupuesto que pedí no importa de qué vamos a hacer de cuenta que en vez de ser un presupuesto es una factura que tiene fecha de vencimiento ¿sí? la fecha de vencimiento es de acá 15 días y yo quiero recordarlo entonces tengo dos opciones una es anotármelo en el calendar a mano o en algún papel como solemos hacer algunos y otra es automatizar este proceso ¿sí? para hacerlo lo que hago es marcar el correo y cuando lo marco van a ver que arriba en la parte de arriba donde me dice la cantidad de correos que estoy teniendo sin leer tengo algunas herramientas adicionales como por ejemplo agregar a tareas ¿sí? task tareas es este ícono que aparece acá y que también aparece en la barra lateral yo lo voy a marcar como una tarea lo voy a agregar a una tarea las tareas son listas ¿sí? en principio tengo la lista que se llama mis tareas donde voy a asociar este correo y le voy a poner una fecha ¿sí? la fecha de vencimiento supongamos que es el 27 de diciembre le voy a poner una hora le vamos a poner 11 AM y le voy a dar aceptar automáticamente esa tarea queda en una lista ¿sí? la lista general con un horario determinado y una fecha determinada si yo quisiera crear otras listas para otro uso como puede ser no sé desde una lista de compras a una lista de actividades que tengo que resolver o hasta actividades personales puedo crear nuestras tareas ¿sí? simplemente despliego este menú y puedo como ven acá tengo varias o puedo crear más listas el tema es que la tarea que se llama mis tareas que es la que viene con la cuenta de correo asociada tiene una función automática que permite verlo en el calendar ¿sí? las otras no por ahora si ahora tiene una opción nueva que la voy a mostrar que permite ver todas las tareas o un resumen de todas las listas que tenemos creadas pero en mis tareas en particular que es donde acabo de crear o donde acabo de asociar este correo convencimiento está en esa lista ¿no? en las tareas entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a abrir el calendar el calendar en la visión minimizada que me permite ver el día no lo vamos a poder ver muy bien acá así que lo voy a maximizar y en este caso tendría que yo tengo van a ver que tengo un montón de calendarios ¿sí? habilitados pero yo voy a ir uno en particular que es el de tareas lo voy a encender simplemente haciendo click y lo que tendría que ver yo ahora en unos segundos es que el día 27 ¿sí? tengo el vencimiento de este correo lo interesante de esto es que no tengo que acceder de vuelta al correo el día que me llegue el 27 supongamos que abro mi calendar incluso desde el celular hoy está todo integrado simplemente haciendo un click yo tengo acceso a el cuerpo del correo ¿sí? y me abre el correo directamente del calendar entonces tengo automatizado con ver el calendario puedo saber si tengo un vencimiento y demás y en el momento de ver el vencimiento ahí sí abro el cuerpo del correo y veo la factura lo que haya que pagar o lo que o lo que sea el vencimiento recuerden que yo acá lo que hice fue asociar un correo específico a el calendario pero podría realmente crear dentro de mi lista de tareas que voy a hacer ahora cualquier otra acción ¿sí? vamos a crear una tarea simple voy a poner vamos a revisar configuraciones nuevas ¿sí? algo genérico ¿sí? puedo poner una fecha una hora ¿sí? como también puedo no ponerlo simplemente es un listado yo en este caso lo voy a poner para que me sirva tenerlo lo voy a poner para el viernes vamos a poner 10 de ahí puedo hacerlo repetitivo si esto lo voy a hacer todos los viernes lo puedo repetir ¿sí? todos los viernes o puedo hacer que se repita una determinada cantidad de veces por ejemplo 5 veces voy a aceptar y automáticamente esta nueva actividad tendría que aparecer en el calendario si yo me cambio el calendario ven que es automático ya aparecen configuraciones nuevas obviamente puedo accionar sobre cualquiera de estas opciones si quiero eliminarla las puedo eliminar ¿sí? esta tarea o todas las posteriores yo voy a eliminar las posteriores puedo moverla de lugar ¿sí? para que se me asignen otro día como cualquier actividad del calendario bueno esta es una una función extra que me parece muy interesante porque permite asociar como dije un vencimiento o algún correo en particular al calendario y cuando no lo quiero ver simplemente lo que hago es apagarlo y no me molesta la visualización de todo lo que puedo llegar a tener en mi correo ¿sí? bueno voy quiero aclarar antes de seguir con alguna cosa más dos funciones o dos sí dos funcionalidades que tiene la plataforma de Workspace desde un inicio y que la mayoría de los usuarios no conocemos hasta que sucede algo en donde nos informa la plataforma que de algo que que aconteció ¿sí? que son y que están embebidos dentro de la licencia ustedes cuando contratan la licencia tal vez se lo menciona en ese primer día y después uno se olvida porque no es una aplicación que la ve corriendo pero si está corriendo detrás que son el anti-spam y el antivirus ¿sí? ¿por qué las menciono específicamente? el anti-spam siempre fue un problema ¿sí? porque genera mucho tráfico de internet consume mucho tráfico de internet en un correo común de un usuario común tal vez no lo ve tan reflejado pero en una empresa que se envía muchos correos y tienen un dominio masivo que es conocido también recibe mucho mucho spam desde afuera ¿sí? y eso genera que incluso yo he visto empresas que se les dificulta la navegación a partir de determinada hora por la cantidad de spam que reciben bueno Google tiene considerado por muchos fabricantes de antivirus y anti-spam el mejor anti-spam del mundo el tema es que no es un producto que uno puede contratar porque está embebido en la plataforma ¿sí? eso lo hace también a través de inteligencia artificial entonces ustedes tienen la clasificación de aquellos correos que son de spam eso obviamente lo pueden ver en la solapa de spam vamos a partirlo para verlo ¿sí? en donde van a entrar todo aquello que se clasifica como spam o posible spam esa clasificación Google la hace basado en reconocimiento de inteligencia artificial usa el mismo motor que les conté yo antes el TensorFlow y el Machine Learning del TensorFlow específicamente en donde por patrones tanto desde donde vienen los correos son un montón de patrones y hay documentos bastante extensos de Google que explica cómo hace la búsqueda para clasificar el spam pero la tranquilidad que ustedes tienen que tener detrás es que Google al ser uno de las cinco empresas que tiene aplicaciones de miles de millones de usuarios conectadas la estadística y la métrica que tiene esto es sumamente precisa entonces evita muchas veces que se nos saturen las casillas de correo con spam si son usuarios de hace muchos años ustedes habrán notado a medida que fue pasando el tiempo que el spam que incluso entra en el inbox fue reduciéndose casi hasta llegar a cero ¿sí? es por esta clasificación y por estos motores de inteligencia artificial que cada vez aprenden más y son cada vez más específicos una particularidad puede ser que alguno de estos correos no sea spam entonces en esos casos ustedes tendrán que ingresar ustedes habrán notado que a veces en un banco cuando les envían algo le dicen que queda el spam si lo recibiste o no bueno tendrán que ir a ese a ese correo en el spam buscarlo y marcarlo como que no es spam ¿sí? simplemente con marcarlo como que no es spam no es spam automáticamente empiezo a recibirlo de vuelta en el inbox yo acabo de cometer un error ahí ¿sí? así que lo voy a deshacer porque si no me van a empezar a llegar un montón de publicidades de esa empresa ¿sí? pero bueno es algo que realmente está bueno saberlo porque es algo que está embebido en la solución y está incluido en la solución la otra herramienta que está embebida en la solución y que no tenemos forma de verlo y espero que nunca la tengan que ver si lo ven no va a pasar nada porque lo ponen en cuarentena es el antivirus Google tiene incorporado un antivirus en toda su plataforma en forma transversal tal vez habrán notado no tanto en el correo sí, obviamente si detecta un correo que puede ser un virus o tiene algo sospechoso lo marca como en cuarentena les avisa el procedimiento que tienen que hacer les da una opción para que ustedes puedan ver un poco más de información y no tuvieron que tener un gasto extra sino que está embebido en la plataforma ¿sí? la otra cuestión es que hoy los virus no es simplemente un correo adjunto que mandan sino que a veces son técnicas mucho más avanzadas que utilizan el correo como un disparador de un posible ataque como puede ser el phishing como puede ser ransomware o cualquier otra aplicación que anda dando vuelta es que son virus básicamente ¿sí? bueno Google está constantemente mirando esto tiene un equipo dedicado cuando digo un equipo son cientos de personas dedicadas a eso que tratan de que en su propia plataforma no ocurran entonces están embebidos no es que uno puede activar o desactivar en el caso de las cuentas corporativas las licencias enterprise que son las las más caras no recuerdo ahora el precio pero bueno eso de última pueden consultar a sus ejecutivos tienen la opción en la consola de administrador de incluso agregarle funcionalidades extras de seguridad ¿sí? todo lo que tiene que ver con DLP ¿sí? Data Loans Prevention que es la prevención de pérdida de datos permite justamente trabajar con todas estas nuevas movilidades de ataques que cada vez son más sofisticadas yo siempre cuento lo mismo hace 20 años atrás el ataque que podía recibir un usuario seguramente era de alguien que estaba probando algo de un usuario que estaba decíamos en un garage o en una casa en una habitación escondida esta realidad fue cambiando y hoy no solo son prácticamente corporaciones sino que incluso hay naciones que están detrás de muchos de estos ataques con lo cual los recursos que puede tener un usuario o una empresa a veces son limitados entonces está bueno saber que cuentan con esas dos herramientas tanto el antispam como el antivirus y que si quisieran profundizar en sus funcionalidades lo pueden hacer con el upgrade de licencia la idea es no pasarnos de la hora que teníamos programada para el webinar yo quería mencionarles contarles algo que fue muy novedoso este año contarles un poco de qué se trata y darles la posibilidad también de que ustedes puedan probarlo así como lo hice yo ahora les voy a contar de qué se trata así que les voy a compartir un minutito más las diapositivas un segundo bueno la idea es que vimos un poco de estas cosas nos quedó plantillas ahora si queda un poco de tiempo voy a contar de qué se tratan las plantillas sí qué es el duet ahí la inteligencia artificial aplicada a la plataforma de Workspace yo les mencioné antes que ya existe la inteligencia artificial aplicada a la plataforma de hecho ustedes tienen la escritura predictiva tienen la corrección e incluso tienen la sugerencia a través de patrones que reconoce Google de cómo contestar las determinadas personas si ustedes por ejemplo un correo a una persona determinada siempre la cierran diciéndole muchas gracias nos vemos van a ver que en los próximos correos les va a sugerir directamente que completen de esa forma y no tener que escribirlo esa es una inteligencia que está embebida esta otra inteligencia hay que activarla si ustedes quisieran entrando a este link yo después se los voy a compartir igual pueden acceder lo están viendo o lo buscan lo googlean y lo van a encontrar pueden acceder a una demo pueden habilitar una demo por 14 días tienen que cargar los datos de una tarjeta de crédito pero simplemente para el registro al día 14 ustedes entran y simplemente lo anulan y no se les va a cobrar pero pueden probar la inteligencia artificial ya embebida como un módulo dentro de las diferentes herramientas de Google Workspace les voy a contar algunos ejemplos supongamos que estoy en Google Docs y quiero redactar un documento solicitando no sé un pedido de presupuesto o alguna cosa similar simplemente en la ventanita extra que voy a tener a partir de que incorporo el duet voy a poder escribirle por favor redactame un documento para el pedido de un presupuesto por tal y tal cosa y automáticamente en el documento se va a escribir el inicio del texto algo que está muy de auge en este último año por el chat GPT bueno Google es pionero en todo lo que es inteligencia artificial así que que ya está imbebido dentro de la plataforma no solo en el caso de Google Docs sino en planilla de cálculos lo pueden utilizar ustedes pueden tener los datos y preguntarle cómo procesar o cómo hacer algo y no es que después lo van a tener que hacer sino que la herramienta lo hace automáticamente dentro de la planilla la idea es automatizar que el usuario cada vez tenga que saber menos cómo es una fórmula ya esto lo hacía la planilla de cálculo pero bueno ahora le da la facilidad a tener un intermediario con una inteligencia artificial en el caso de las presentaciones también y la idea es que también se les incorporaría el motor al correo para facilitar la escritura de un correo o incluso traducir un correo en otro idioma que hoy también lo pueden hacer pero bueno acá lo harían directamente con la interfaz de este chat con el que pueden interactuar ¿sí? Gracias a todos y nos despedimos ¿sí? Espero que les haya sido útil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!